Bueno, vamos rápido Que tengo poco tiempo Que he dejado al pajarillo Bueno, ya empieza a estar bastante avanzado Ya rebusca bichillos Entre el musgo que hay ahí abajo En el suelo, donde está ahí El voladero Ya hoy estaba revisando Ya otro día revisó, pero hoy revisaba con más ganas Rebuscaba bichillos y eso O sea que empieza ya a estar Más o menos avanzado en lo que es Su manera de Su inteligencia y eso Sus habilidades Y que más tiene Bueno, baña, sí, sí, más o menos Se baña ya en la charquilla de abajo Lo que es el agujerito este Que es como mi estanque, donde están los renacuajos Que ahora los he estado quitando antes Para que no Ve ahora Voy a pasar por el otro lado bordeando para no pasar debajo Bueno, que fácil Bordear por aquí Y lo que pasa es que luego se me queda Me he quedado atrancado Luego tengo que dar algún rodeo o algo Porque tendría que entrar por la carretera Porque aquí me voy a quedar atrancado Pero bueno, así veis como está Un poco la trialera ¿Veis? Bueno, esta habría que quitarla también Pero esta no me urge Esta no me urge tanto, ¿sabes? Entonces, como te digo Esta para otra ocasión Esta no me urge tanto Este es el tronco que ya se cayó Todo esto, ¿os lo veis? Bueno, estaba en modo lineal Supongo que Mi problema es no quiero pasarme aquí debajo Por si esto se cae Porque esto podría caerse más Entonces no quiero pasar por aquí debajo Y los que tenemos que quitar son aquellos Para yo poder llegar hasta aquí cuando entreno ¿Vale? A ver si puedo rodear por aquí Porque si no, por la carretera es un jaleo Así que la gente rodea por aquí Ya se han hecho el camino Rodean aquí si vienen a pasear al perro ¿Vale? Y ya digo Aquí es donde yo siempre me doy la vuelta Este es otro que se cayó Pero ya se apartó Lo apartaron Lo cortaron Y entonces ahora Este es el nuevo que se ha cayó ¿Ves? Que llega hasta aquí ¿Dónde está? Ahí, ¿vale? Está caído De ahí, exacto Ahí tiene la base caída No se va a ver Yo creo que ahí Ahí se rompió Lo veis seco Todo seco ¿Vale? Y hay más secos, ¿eh? Hay otro seco Que está también a punto, ¿eh? Tenemos este Es que esto está todo hecho una mierda, ¿eh? O sea A ver, es la naturaleza La naturaleza es así, ¿no? Pero que Está todo Ahí otro ahí seco Enorme Grande Ahí El de enfrente Que es esta Para caerse también Lo que pasa es que No se ha inclinado Y de momento aguanta Pero está también para caerse Está totalmente seco Así que, bueno Pues venga, vamos a Traigo la chita La esta Los guantes sobre todo Importante Y vamos a liarnos Venga, a cortar Estas de aquí Que son las que molestan Para pasar Meterle cortes aquí Con la sierra Aquí A estas tres Y eso luego Arrastrarlo O hacerlo más pequeño Para poder arrastrarlo Y apartarlo del camino Y ya está Voy por faena Venga Vale Este es uno Vale, mira Vamos a intentar ir Lo más efectivo posible Que es simplemente Apartarlo Simplemente apartarlo Lo justo A ver si podemos Vale Vale, ya está Rápido Con un corte Ahora hemos quitado uno Venga Vamos a por los otros Me he cortado aquí Porque digo Así ya le quito más Desde más La base Pero este Digo, a ver si parte solo Que va Hay que dar otro corte aquí El hacha en realidad Lo voy a necesitar muy poco Era más que nada Por si entrenaba Pero es que como no tengo tiempo Pues no puedo estar entrenando Aquí a corte de hacha Y claro La sierra es 20 veces más efectiva Que el hacha Para cortar troncos El hacha cuando no tiene sierra A dos manos Mucha más fuerza Vale, pues este también Vamos a quitar Está trancado aquí debajo Vale Vale Ya le digo En vez de trocear Ni nada Simplemente Simplemente apartar Voy a colarlo aquí Entre medias Ahora vamos a meter aquí Aquí un poco de hueco No A ver Ahí Ahí más o menos Ahí Que no esté como para caerse Venga Por el otro Ahora vamos a esto Va Pues vamos a terminar pronto Dos cortes Y quizá otro corte Para que no pese mucho Y arrastrarlos Y poco más Y esto lo tenemos listo En un momento Vale Me estaba grabando al revés No sé si ha grabado Las tomas bien Bueno esto hay que editarlo O sea que tendría que darle la vuelta Y ya está Vale, otro Va a quedar aquí Enganchado La sierra Vamos a Tirar un poco para acá Vale Para separar Para sacar la sierra Está en modo lineal Tendría que meter Gran angular Bueno, ahora después grabo desde fuera Y ya está Hay unos 32 grados Que hubiera el día nublado Y hoy pues no mete tanto como ayer Algo es algo Ahora ya se me está cerrando El corte Vamos a meterle otro debajo Voy a intentar que no se cierre el corte Pero No es simple conseguir algo A ver Si tengo alguna madera o algo Para meterle debajo Y que le suba No Así gordo No Meterle esto No Para que me levante esto ¿Sabéis? Porque si no Me lleva A ver aquí Bueno No llega Vamos a ver Pues si no Se cierra el corte Vamos a cortar así De punta Que se aterrará menos Se cierra menos Ahora a ver así Pero bueno Ya si es poco Ya lo parto Ya se cierra Se cierra Bueno Lo sacamos como se pueda Me metemos un viaje Y ya está Tengo que estar a punto Ahora Ya está Ya está Vale Esta para acá Mi sierra para mí Vale Y ahora hay que mover esto Un poco Grande Para moverlo Un poco estorbo No vas a meterle algún corte más Diría que practicar con el hacha Pero Es que es muy lento Practicar con el hacha Es muy lento Cortar algo con el hacha Mucho más rápido Con la sierra Pero bueno Vamos a hacer algo Vamos a quitarle Los Sobrantes estos Vale A ver Vamos a esto Que para pisar un poco Sobre limpio Es importante Porque si no Se cae uno Se engancha Se tropieza Este de aquí Habría que cortarlo Pero va a hacer muelle No va a dejar con el hacha ¿Sabes? Bueno voy a hacerlo Para que veáis Pero Hace muelle ¿Veis? Entonces Cuesta un poco más Ya lo tenemos Es que hace muelle Y entonces Cuando una cosa Hace muelle No rompe Igual A fuerza brutal En teoría ya Estaría para partir Ya está Pero es mucho más efectivo Cien veces Con la sierra Lo que pasa es que Si no tienes sierra Pues bueno El hacha te vale Pero Me hacha es más Para ramitas pequeñas Que con la sierra Sí que tardaría mucho Ramas pequeñas Con la sierra Tardan mucho Para Quitar cosas así Tipo esto Con la sierra Es muy lento ¿Sabes? En cambio con el hacha Le das un golpecito De nada Prácticamente Y ya Limpias Vale Mira Vamos a darle a este Con la sierra Aquí ahora Un poco menos De muelle Ya digo A mí me interesa Pues practicar un poco Porque si no uno Es un patata Si esto Yo que no Tampoco uso leña Para fuego Pues No tengo práctica Entonces Una manera De practicar al final Es encontrarte un árbol Y Y si sabes Que tienes que Que quitarlo Pues se practica La puntería Ya veis La puntería Practicar la puntería Para Eso Para Pues para Estar un poco Entrenado Más que nada Es eso Por ser un poco Efectivo Si un día Realmente tienes que Depender un poco De buscar leña Y eso Pues ser un poco Más efectivo Que de todas maneras Si al final Tienes que estar meses Buscando leña Para calentarte O lo que sea Pues ya aprenderás Al final ya aprenderás Pero bueno Y los guantes Siempre puestos Porque un pequeño roce Te jode ¿Sabes? Pero bien Entonces los guantes Siempre puestos Sobre todo El de la mano Contraria Al hacha Porque un pequeño roce Ya no digo Que tú te des fuerte Si te da fuerte Pasa el guante Claro Pero si te das Solo suave Un pequeño ¡Yu! Que un momento Que se escapa Al menos No te meterá Un corte profundo ¿Sabes? Entonces siempre El guante Nunca Siempre guantes Con el hacha Siempre Siempre Bueno Queda eso Despejar esto Un poco Que quede limpio Bueno Pues voy a meterle Un Esto va por hacer El tonto Voy a Bueno Voy a practicar Un poco más Voy a cortar esta Lo que pasa es que Esto veis Hace muelle Como hace muelle Cuesta mucho Cortarlo con el hacha Ahora Vale Una Venga Vamos con la otra Ya está Vale Bueno Bueno Al menos Hemos separado Este un poco Que ahora ya Pues lo podremos Arrastrar Sin tener que Arrastrar Toda esa Maraña Que iba muy mal Y esta Aún así Engancha Aún así Esta Engancha Voy a quitar Esta A veces Hace muelle Vale A ver si ahora Podemos Mover esto Un poco Tirando Sí Más o menos Ya se va dejando Al final Esto va a ser Un cementerio De troncos Esto va a ser Al final Un cementerio De troncos Esto cae Vale Bueno Más o menos Venga Ya Oye Esto se va despejando Vamos a meterle Con la sierra Que va mucho más rápido Lo que es para este grosor Ya Mucho más efectiva La sierra Para este grosor Muchísimo más efectiva Lo hago vertical Para que no se cierre El agujero El corte Si lo hago así plano Se me cierra Ya está Listo Mucho más efectivo Esto te pones con el H Y te tiras un rato Vale Así hacemos un poco El entrenamiento cruzado El entrenamiento cruzado ¿Esto está grabando o no? A ver Supongo Bueno Voy a tardar poco Yo he pensado Que iba a tardar más Que no sea una faena Más rato Y nada Lo que esto Tendría que buscarle Otro sitio Esto hay que Hacerlo bien Porque aquí ya no hay sitio Donde meterlo Porque hay un camino A la derecha Otro a la izquierda Otro para abajo No conviene Suciar esos caminos Entonces ¿Qué pasa? Que hay un montón De ramitas Todas estas ramitas Que se ven aquí Que claro Esto habría que limpiarlo Porque Si no Va a ocupar demasiado Entonces voy a intentar Con el hacha Darle unos Unos cuantos Limpiar un poco Lo básico Para meterlo a este lado Pero ya con menos ramas Para que quede un poco Esto ya es otra cosa Ya mañana si vengo Ya puedo venir hasta el final Hasta el Hasta mi tronco De señal buena A ver De vuelta Vamos a ver Aquí hay ardillas Que no lo pensáis Aquí hay ardillas Yo he visto ardillas Y todo ¿Viste esto? No, no Aquí Hay de muchas cosas Muchos animalillos Muchos Lejos los pies Porque cuando hace así Esto hace Pim Paj ¿Sabes? Entonces mucho cuidado Con los pies Porque cuando la hacha sale disparada Que ha hecho el corte Se mueve mucho Y esto es un peligro Pero enorme Hay que andar con mil ojos Con el hacha Mil ojos Yo rezo Para no hacerme daño nunca Porque La verdad que es jodida Y hay que tenerle un respeto enorme Al hacha Hay que tenerle un respeto enorme Con la sierra No te puedes hacer daño Prácticamente Muy difícil Pero con el hacha Buah Y menos mal Que esta es pequeña Que no es grande Que ya cogí Tengo un par Tengo dos iguales Más o menos Dos más o menos Que no sean muy grandes Para que Eso Que sean manejeras No mucho peligro En fin Que bueno El peligro con una Más grande o más pequeña Te corta prácticamente igual Va a ser casi lo mismo Pero bueno Vale Entonces ahora vamos a intentar Pues nada Quitarle una De pies para atrás Vale Y ahora al otro lado Y ahora al otro Vale Bueno Si alguien necesita Entonces como es verano Nadie se lleva A nadie busca leña Este está peligroso aquí Pero es que este está duro Vale Fuera Está un poco peligroso Me hay un poco molestando Bueno Y este ya Prácticamente Son pequeñas estas ya Las tenemos por ahí Está delicado esto No me fío Ahí hace muelle Pero así la podemos partir Dándole la vuelta Así Mira pues ya va a quedar Un trozo Bastante controlado Vale Venga voy a hacer una toma Desde algún punto diferente Grabo así Y ya está Bueno pues así Está la cosa Ya queda esto limpio Queda aquel de allí Bueno ahora si tengo un hueco Pues nada Lo echo un poco para el lado Corto por la mitad Lo echo un poco para el lado Y ya está Para que venga la gente Lo que pasa es que aquí No es aconsejable pasar por debajo Yo no paso por debajo Entonces tampoco soluciona mucho Porque no habría que pasar Por aquí debajo De este grande No habría que pasar Porque está peligroso Esto Vale Mira como usted De su grande Porque claro Hace bochornillo Pero bueno Se hace con Con agrado Vale Bueno Yo aquí es donde dejo La camiseta siempre ¿Veis? Entonces ahora Limpiar esto un poco Y ya está Limpiar esto otro poco Esto de aquí ¿Veis? Aquí empieza La bajada ya De correr La carretera por ahí Y la bajada de correr Por aquí ¿Veis? Aquí ya la trialera La tenemos aquí ¿Veis? Pues venga Voy a dejar esto Por aquí A ver si esto se aguanta De aguantar si se va a aguantar Con un cuchillo A ver ahí como queda A ver si esto está grabando Creo que sí Sí, marca Sí Bueno Voy a dejar limpiar esto Ay no, aquí no Que ese es mi sitio Estoy haciendo el tento Es en mi sitio Ahí no puedo tirar nada No sé no No tengo que tener No como quieras Sí Aquí no 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 ¿Cuánto tardará en caerse otro? Nada, no sé, porque están cayendo Cada... Casi cada semana, ¿eh? Casi cada semana se cae uno, ¿eh? Sí, sí, aunque sean pequeños Casi cada semana Hay aquí, ¿no? Este está doblado ¿ Mmm? Está doblado ¿Vale? No se puede hacer ¿Qué pasa? No se puede hacer Está cortado mantengo Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver el video, chicos. Con gracia, la gracia completa. ¿Qué se dice? ¿Vale? Venga, a la próxima. Vamos a ver.